3, 2, 1, ¡go! ¡Hola, hola, de veras, family! Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Yasmin y estamos acompañados aquí de mi hermosa Sofía. Sí, y la mami, y la soledad, y la happy birthday, y la happy birthday, y la fe, y la fe, y la fe, y la fe. Bueno, lo que ella quiere decirles hoy es que hoy es un día muy especial, porque hoy es el cumpleaños de It's So Guay. Es el cumpleaños de mi maridito, y le vamos a dar una sorpresa muy hermosa, así que nos vamos a ir de compras para poderle decorar algo hermoso a él para cuando llegue del trabajo. Yo ya la había cantado el happy birthday a las 12 de la mañana, aquí les dejo el videíto para que lo puedan ver. Y la mami, y la soledad, y la happy birthday, happy happy birthday, mami, guay, y la fe. ¡Guau, mi hermosaños! Feliz cumpleaños, dice Sofía. Bueno, entonces, lo primero que nada, vamos a ir de compras. Esto no sabe nada de la sorpresa que le tenemos, así que espero que les guste. Comenten abajo si les gusta, y primero que nada, y ante todo, recuerda que si eres nuevo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a nuestros videos, y también no olvides presionar la campanita para que YouTube siempre te nasifique de los nuevos videos. Y a mi hermosa, y a mi hermosa, y a mi hermosa, y a mi hermosa. Y a mi hermosa, y a mi hermosa, y a mi hermosa. Y a mi hermosa, y a mi hermosa, y a mi hermosa, y a mi hermosa. ¡Ven a mi hermosa, y a mi hermosa, y a mi hermosa! A nuestro canal. ¡A nuestro canal! ¡All right! Bueno, espero que les guste, voy a tratar de que sea lo más romántico posible, alguna decoración muy, muy bonita, para que sea bien romántico. No quiero algo bien romántico, bien significativo. Espero que a ustedes les guste este día, y espero que lo apliquen. Espero que ustedes también se pongan románticas con sus parejas. ¡ complicó a ti sobre la dej! ¡Ok, let's go! Let's go! Música Antes les quiero mostrar mi outfit, so este es mi outfit del día de hoy, ¿verdad? Entonces hago unos red jeans con una blusita blanca de mangas largas, mi cadenita que me fascina Y recuerden siempre utilizar su faja, yo utilizo mi faja, aquí la tengo puesta, recuerden que yo utilizo la completa Esa es la que utilizo todos los días, la verdad que es maravillosa Y les digo, la que yo utilizo llega hasta la rodilla, por eso no se nota cuando yo utilizo jeans, no se nota para nada Recuerden que tenemos de todos, tenemos pierna corta, pierna larga, de todo Bueno, mira que guapa, uy que guapa Está bailando ballet I love you mi amor, let's go baby Ay mi beautiful baby girl Uy, ¿quién es la niña más linda? ¿Tú eres la niña más linda? Let's go Let's go Sí, vámonos, porque Edson llega temprano hoy, entonces no quiero que me agarre una mera, mera decoración Así que vámonos Los lentes Let's go Y let's go, dice Sofi Ready? Ready Ok, let's go Hoy nos acompaña Renita también Yeah ¿Verdad, Sofi? Yeah Creo que no se ve bien, vamos a la primera parada Que va, el primer lugar que vamos a ir va a ser al Dollar Tree Vamos a ir al Dollar Tree Mi best friend Mi mejor amigo Es el Dollar Tree Es bueno, bonito y barato Okidoki Okidoki Aquí, aquí, dice Sofi Bien, llegamos a la tienda Del Dollar Tree Si no tienen acá lo que queremos, vamos a ir a otra tienda No se preocupe Miren, aquí está mi acompañante Hi, Reina Ay, mi amor Hola, Goyito Amor Ya, beso Ay, qué rico beso de mi bebé Ok, let's go Ok, estas son las cositas del Dollar Verdad que hay Necesitamos Vamos a ver Algo así, pero que todo sea rojo Este está bonito para colgarlos Yo creo que vamos a tener que comprar de este Solo queda uno Oh, my gosh Solo uno queda Oye, aquí están las velas Vamos a llevar unas velas de estas Yo compré unas en Hobby Lobby por unos 50 Vean, aquí están Creo que las voy a tener que devolver Me convienen más estas No, Sofi, quítate eso, mi amor Vamos a llevar Yeah Vamos a llevar unos pétalos Voy a poner harto pétalo Eso vamos a llevar unos dos Porque ya compré También vamos a llevar De estas velitas Verdad Voy a poner alrededor Para hacerlo más romántico todavía Voy a poner muchas velitas Oh, wow So cute No, no, no Uno nada más ¿Cuál quieres? Uno Uno, uno Ok, ok Escogió el corazón Ok, ahora son las esponjas Ay, mira Me voy a llevar uno de este Para ponérselo ahí en la cama Verdad Está súper cute Verdad Yo compré uno igualito de este Allá en el En igualito Pero igualito En Hobby Lobby Y me costó Oh, my God Miren Bien el mismito Les voy a mostrar Cuando llegué a la casa El que yo compré Oh, my goodness Me siento robada Ya compramos Ya pagamos en el Dollar Tree Llegando a la casa Les voy a enseñar lo que compramos Y les voy a ver Si voy a Paris City A comprar unas cosas que me faltan Y de ahí nos vamos corriendo a la casa A decorar Ok, so ya llegamos a la casa Verdad No puse a grabar en Paris City Porque se me olvidó la cámara en el carro Pero ya estamos en la casa Así que vamos a empezar la decoración Tenemos exactamente hora y media Para dejar todo espectacular Así que, wow Eso es a correr So, vamos a correr Bueno, ya estamos de vuelta en la casa Así que les voy a mostrar un rapidísimo Lo que compré del Dollar Tree Y también les quiero mostrar el tazón Que compré En Hobby Lobby Por tres dólares Ok So, miren Estas son las veladoras Que compramos en el Dollar Tree Y les voy a mostrar Las veladoras Que compré en el Hobby Lobby Aquí está Déjenme mostrarle Cada veladora me salió Uno cincuenta Verdad Uno cincuenta Compré tres Pero quiere decir que aquí son tres dólares Y con un dólar Me compré del Dollar Tree Son exactamente el mismo tamaño El mismo grosor El mismo todo Entonces yo voy a estar utilizando Las del Dollar Tree Y voy a devolver Las del Hobby Lobby Porque se me hacen demasiado caras Por dos son tres dólares Y por dos es un dólar Así que me quedo con el dólar También compramos unos globitos Que dicen Happy Birthday Pétalos de rosa Una enredadera de corazoncitos Muchas velitas pequeñas Para prenderlas Compramos corazones Los compré en Hobby Lobby Y también otra carta más seria Donde le voy a dedicar Todo mi amor Todo mi amor Y muchas decoraciones Muchos globos Muchos pétalos Solo tengo exactamente una hora Para poder decorar todo esto Así que tengo que correr Ah, miren Este es el que les digo Que compré en Hobby Lobby Y lo tenía exactamente el mismo En el Dollar Tree Por un dólar Y yo lo compré en Hobby Lobby Por tres dólares Entonces pues También se va a devolver Porque por un dólar Compré el del dólar Y el del dólar El de Hobby Lobby Pues lo regreso Así que comenzamos Con la decoración Ay, qué emoción Tenemos una hora Vamos a decorar el cuarto El lugar de la decoración Va a ser el cuarto Porque quiero sorprender a Edson Vamos a estar todos en el cuarto Esperándolo Para que entre Cuando llegues del trabajo Y pum La sorpresa Después Edson Se va a ir al gimnasio Porque Edson Está muy dedicado Así que yo lo estoy apoyando bastante Así que después de la sorpresa Va a pasar un tiempo con nosotros Y más en la tarde Se va a ir al gimnasio El demora Siempre voy al gimnasio con él Pero esta vez No voy a ir ¿Verdad? Porque tengo otro plan En la noche De hacerle una cena romántica Bien romántica Entonces Edson demora Casi dos horas En el gimnasio Entonces en esas dos horas Pues yo voy a hacer magia Con la cena Lugar romántico Solamente él y yo ¿No? Entonces ahorita es Toda la familia Y echarle bolita Y el happy birthday Happy birthday Y el pastel ¿No? Entonces ahorita vamos a hacerlo Como más divertido Así que let's go Ok Lo primero que vamos a hacer Es inflar todos los globos Vamos a inflar todos nuestros globos Ok, ok 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 Mamá Es inflar todos los globos ¿Yes, mamá Ok 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 Gracias por ver el video. 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 Si hubieras visto, hija, cuando se explotó, me dolió mi corazón, dije no. Gracias por ver el video. Ay, ustedes no saben, me paró el corazón cuando eso se redentó, casi me muero. Oh my gosh. Ok, maybe cambia la batería, cambia la batería, cambia la batería. ¡Suscríbete al canal. Esta es la sorpresa, así es con el resultado final. Ok, esto vamos a poner en su lugar porque esto no tarda en llegar. Ok, esto no tarda en llegar. Este es un feliz día, ¿ok? Ok. ¿Ready? Ok, ponte allá, ponte allá. Ok, escondas, escondas. Ok, chico, 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 chico. Ok, chico, chico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡HAPPY BIRDDAY! ¡HAPPY BIRDDAY! ¡HAPPY BIRDDAY! ¡Feliz cumpleaños de Sofi! 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 ¿Te gustas? ¡Seguro! ¡Mira qué lindo! ¡Nunca esperé! ¡Yo pensé que tenía ahí un pastel! ¡Feliz cumpleaños de Sofi! 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 ¡Puedo buscar la cámara! Sí, sí, sí Esperen, esperen Así que aquí tengo mi bolsito de la cámara Aquí tengo mi tripod Aquí estoy trayendo todos mis cables mis tarjetas para сердitos Tengo la cámara, pero si no tenía el micrófono que faltaba Ya mi lo sabe Que yo le decía, que a mi me gusta grabar Trato de ser lo mas profesional posible Déjenme ver Miren la cámara Dios mío que yo la cuido como un hueso santo chico ¿Cuál es? Esta es la Sony A66400 Sony A6400 Ajá, sí, es una cámara excelente Ok, cuéntales por qué es el micrófono tan importante Para tu cámara Bueno, primero que nada, por eso yo quería esta cámara Porque las cámaras que usa Xiaomi, la Canon G7X Son excelentes también, no podemos decir que no Pero no tienen para ponerle micrófono O sea, el sonido que da el micrófono integrado a la cámara Es el que se puede hacer y no hay otra opción En cambio, esta cámara tiene la opción de cambiarle los lentes Y agregarle micrófono para que tenga un sonido realmente mucho más profesional Y ese era mi sueño, fue lo que yo quería esta cámara Y ahora ya tengo el micrófono Ya tengo mi cámara y micrófono gracias a mi esposa, miren Qué excelente Hermoso, wow ¿Cómo se ve? Perfecto ¿Parezco un youtuber o no? Yes, you are, baby Wow, tremendo micrófono Este es profesional, este es de los buenos O sea, no es profesional para los estudios Pero profesional para los youtubers Esto es lo que usan los, los mejores youtubers usan este, este es el Rode, el Rode Pro Plus Se llama este Muchísimas gracias mi amor, estoy feliz Feliz, por fin mi micrófono Vamos chicos, apoyen en la broma, apoyen en los pranks, recuerden Oh, oh, itu, mira baby Oh, ay, mi amor, mira Ahí se ven la foto Si se pueden ver Ay, esperate, déjame enfocarlo Ahí está ¿Qué creo que es? Un micrófono Un micrófono inalámbrico, chicos Para mis pranks, para mis bromas Es que el se pega, él siempre hay que estar pegando al cable del micrófono en el cuerpo Entonces se les despega porque él se pone nervioso y empieza a sudar Exacto, aquí les voy a mostrar un poco como yo hago El material que tengo de los pranks también Este es el micrófono que yo uso No es el ideal, pero es lo que hay chicos, ustedes saben Hay que trabajar con lo que uno tiene, la cosa es ir para adelante Este es el micrófono, esto se llama Lab Microphone Esto se llama Lab Microphone Y este en qué consiste, este micrófono Yo me grabo con el celular, se lo conecto al celular Y este es el micrófono, se lo conecto al celular Y me lo pego yo, me lo pego por dentro en el pecho Y así es como grabo mis pranks, mis bromas, ¿entienden? Y esto viene el cable por dentro y me lo paso al celular acá en el bolsillo Así es como grabo mis pranks Se puede, pero la verdad es un mente incómodo Y lo peor, lo peor es hacer después el sync Al sonido con la imagen, eso es terrible Hora y hora estaré editando para poder machar Para poder poner junto el movimiento mío con la voz ¿Entienden? Es sumamente difícil En el audio En el audio, claro Yo soy profesional y me cuesta un montón, hora y hora Así que hace días que, bueno, hace ya semanas que le estaba diciendo a Yamin Que quería comprarme el micrófono, el inalámbrico Que me va a simplificar la vida Porque ahora es el momento de grabar Ya se está escuchando el momento, directo al audio El audio es directo a la imagen Así que la edición va a ser mucho más rápida Pan comido Pan, exacto Y mi esposa me lo regaló Déjame abrirlo porque quiero ¿Cómo se va a ver esto? Cuidado, no lo voy a romper Vamos a ver, vamos a ver aquí abajo Vamos a ver, vamos a ver aquí abajo Wow, baby Denme un segundo Ahí está, ahí, mira Ahí está Oh, mira, mira, oh, qué espectacular Oh, chute, no sé cómo se saca, espérate ¿Cómo se saca esto? Ahí está Ahí está, baby Miren Wow, qué espectacular Disculpen mis manos de trabajador, Dios mío A ver, miren Este es el micrófono Sí Este es el micrófono, familia Este micrófono yo, digamos Yo lo voy a poner acá No está, me dé más de lejos Para que se vean Yo me lo puedo poner Dentro del pantalón ¿Entienden? La correa, lo que sea O si ando con suepan Según la broma que vaya a ser Prendido de mente Y ahí está Y eso es todo, chicos Y este Se conecta A la cámara Este chiquitito va acá Va acá Ahí está el cable El cable se conecta a la entrada de audio Y eso sería, chicos Este es otro micrófono más Pero este inalámbrico Que va conectado por Bluetooth Por señal Bluetooth Al que tengo yo Y ahora ya voy a poder grabar mis pranks Sin tener que después Sink el audio Y todo eso Ya directo Directo a la cámara Miren qué lindo Wow, baby No te lo puedo creer Muchas gracias, amor Te amo Te amo, baby Ya tengo mi Oh, tengo los dos micrófonos entonces Sí El micrófono Este que lo tengo yo Para bloguear Digamos, cosas así O para las escenas Que hago acá en casa Y este va a salir a trabajar A las pranks afuera Así que Va a ser espectacular No, no podemos No voy a esperar a avanzarlo, baby Ya Oh, de verdad Acá hay otro ¿Otra cámara? Oh, el lente Oh, el lente, baby Oh, Dios mío El lente, mi amor Mucha gracia, baby Oh, my God No te lo puedo creer, baby Los diez, baby Estoy hecho, Dios mío Oh, baby Me regalaste todo el equipo perfecto Te lo juro Esto es perfecto Para lo que yo estoy haciendo Chicos, estoy sumamente feliz Porque esto es lo que me faltaba Me faltaba No estoy bromeando De verdad me faltaba este lente Porque este lente que trae la cámara Es solamente para grabarse aquí cerca Como bloguear y cosas así Pero como ustedes saben Estoy haciendo las bromas Los pranks Claro, y hemos estado usando mi cámara Porque es la que más tiene más Esa cámara tiene mucho más zoom ¿Cómo se dice? No, no, zoom no Acercamiento Ajá, zoom Sí, acercamiento que esta Porque este lente no tiene nada de acercamiento ¿Entienden? Esa cámara tiene mucho más Entonces estamos usando la mía Sí Y ahora yo, este lente yo necesitaba Este lente con acercamiento, chicos Este lente es de 16 a 50 Y este es del 55 a 210 Imagínense cuánto acerca Wow Increíble Uy, baby No te puedo creer Ya vas a poder usar tu cámara Ahora sí Seguro que sí, baby Si ya tengo todo el equipo Ahora voy a empezar a usar mi cámara Para hacer las bromas Wow, happy birthday Oh, mi amor Muchas gracias Déjame probarlo, déjame probarlo Déjame probarlo, oye, baby Muchísimas gracias Mira Wow, no puedo creerlo Que es la tremenda cámara, baby Ahí está a punto, ahí está a punto Así Oh, no lo puedo creer Qué hermoso, baby Qué hermoso Así es como va a estar mi cámara ahora Cuando salgamos a hacer los prank Con este micrófono Y con este lente, baby Wow, qué espectacular, baby Estoy feliz Super grande Yo pensé que iba a ser más pequeño Wow Sí, porque tiene que acercar Mira, mira Me está mostrando Mira, mira Vamos a acercar Ahí está el máximo Wow No sale el lente Wow, vas a grabar súper más claro tus pranks Esa es la idea Mi amor, no puedo creer Te pasaste, baby Muchísimas gracias Bienvenido, baby Happy birthday Muchísimas gracias, mi amor Así que hasta aquí llegó el vlog No puedo creerlo Corta, que quiero probar mi cámara Quiero jugar Sí, la vamos a dejar que vea un ratito con su cámara Espérense, espérense Tengo que mostrar Mire, tengo un lente Tengo mi micrófono roll El roll, el roll Y tengo el alámbrico Más equipado no puedo estar Así que ahora a trabajar, chicos Vamos a hacer los pranks Todas las semanas Recuerden, apoyenme Edson Vera En YouTube Todas las semanas prank Todos los fines de semana Gracias, trabajar duro Muchísimas gracias, baby Happy birthday Happy birthday Te amo Y damos otro beso Voy Love you Gracias por la sorpresa Gracias por los regalos Fue todo hermoso Todo inesperado, baby Yo venía del trabajo Cansado Yo dije Un pastelito Pensé yo No, no me esperé todo esto De verdad, mi amor Muchísimas gracias No, 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 mi amor Happy birthday Te amo, mi amor Te amo Gracias, familia Vera A todos por todos Su apoyo siempre Ok, muchísimas gracias Siganme apoyando, chicos Que este es nuestro año Nos ponemos con todo Van a ver videos familiares Van a ver pranks Van a ver de todo, chicos Ok, ahora sí ¿Despidas usted? ¿Yo? Sí A mi día, mi cumpleaños Este dupleaños Chicos, muchas gracias Por haber estado con nosotros Este video Recuerden darle like Suscribirse al canal Recuerden comentar abajo Y recuerden suscribirse A mi canal de YouTube También, Edson Vera Si quieren ver pranks Y cosas chistosas Ok Muchas gracias familia Por todo su apoyo De siempre Y como siempre decimos Nos vemos en el próximo Video Bye familia Everything changes ¡Suscríbete al canal!